El gobierno tiene prevención Y me acepta como soy Por eso vine a este bar Ya quieren pagar unos pesos por hora Tengo un cuarto con balcón Y está una chica que me adora Y está una mi fe que aunque no tengo jardín Se compre una por ahora Y está una mi fe que aunque no tengo jardín Se compre una por ahora Y está una mi fe que aunque no tengo jardín Y está una mi fe que aunque no tengo jardín Y está una mi fe que aunque no tengo jardín